Bueno, tenía que ir a ver el meteorito que cayó, ¿no? No sé para qué me ponen esto, si me voy a teleportar normal. Pues que no me deja. Sí, sí, no me deja. Bueno, total, que el meteorito está... ¿Era aquí? Pues debe ser ahí. Porque era con un señal rojo. Voy a ir igualmente primero por la mesa. A ver qué tengo por ahí, qué me encuentro. May the gold and all... Journey to the capital, Leyndell. Pues me parece un poco precipitado. ¡Gracias! Esto seguirá caput. Ya está, le arreglo algo a la poción. Uff, desapareció. Igual debería ir a visitar al otro maguete antes de hacer nada, por si hay pista de la otra. No me acuerdo eso, tío. Ah, es el tipo de arriba. Que por lo visto es una tía entonces. O igual es un tío que se llama aquí, igualmente. Vale, ni caso. Quería visitar la torre esta. Así que vamos a la torre. Bueno, las uso dicha torre. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Ok, pues descartado todo eso Nos queda ir aquí Ah, ¿hielo das aquí? Gracias por ver el video Un traidor está recibiendo sumerecido, ponlo a un monoclon entonces, vamos, yo te alcanzaré. Y es el lobo. ¿Pero qué? Hay rocas que quedaron flotando. No, no, no. Y bueno esto lleva a los sitios de intermedio que había cuando bajaba al subterráneo, ahí se ve un ataque de la luz. Vale, vamos a abrir yo, a esperar. Vale, ok, imagino que más abajo ya no. Así que... Ahora cojo el host. Y esto huele más marrón. Hay mucho... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Este se murió aquí? ¿Cómo se murió aquí? ¿Qué raro que mueren tantos aquí? ¿Cómo se murió aquí? ¿Qué raro? ¿Qué raro que mueren tantos aquí? Muy bien. Eso está vivo, ¿verdad? Es un limo. Un limo que disimula, pero un limo. Visiones de arquero. Te lo compro. Ah, desestimar, ¿no? No era eso lo que quería hacer. Mierda, me equivoqué de botón. ¿Y no se puede deshacer? Qué atraso. Hostia. Que lacuna publicación. ¿Qué afuera García? Escucho por aquí como un escarabajo de estos, pero no lo veo. Ah, ahí está. Uff, que va. Hasta luego. Ah, no puedo. Oh, no puedo. Oh, no puedo. Oh. Oh. Cool. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy en el mapa? Ah, no me lo dice, pero efectivamente es el ascensor del río Siofra. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Pues como estoy un bizcocho Ah, coño, me sigue vivo Y esto no va a llegar, claro Qué desagradable Pero ok Es agua, es agua Para sacar el suelo Pues no hizo falta correr Que pongan lo he logrado aquí Cuando fue tan sencillo todo Vale, vamos a sentarnos Mira, ahí está el techo típico del subterráneo Bien, bien Vale Aquí no hay nada que charlar Subir nivel no voy a poder Como falta una burrada Pues Y enviar Aumentar De resistencia y esto Aumentar temporalmente Ah, descargamos Esto podría indicar Jefe cercano Así que Vamos a Ojear bien con karma Ahora Ahí hay gente Ahí hay gente también Ahí hay gente Vale 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 Ahí hay gente ¿Qué pasa que ¿Tiene Poder Más 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 Y Ah, vale. Estas son las que buscan en la mesa. ¡Suscríbete al canal! Un recunch. Sigue siendo todo extrañamente fácil. ¡Suscríbete al canal! Un ninja. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay más agua por la que ahogarme. Es una volando. Y por aquí juraría que antes que también pasara una. Pero bueno. Ah, ahí está. Muy bien, eso es todo. Pues vamos abajo entonces. Que por cierto un poco oculto de más el sitio por el que se ha bajado. Bueno, vamos aquí. Ahí tenemos jefe. Ya decía yo que estaba todo demasiado. Esto aquí escondido para que no te des cuenta de que es jefe. Pero bueno, teniendo ahí ese muro. Blanco y en botella. No me gusta eso que tienes ahí al lado. Igual que no me gusta que lleves una espada curva. Ah, es un látigo. Vale. Vamos a jugar con el grupo de siempre. Estos tibas cuando te vayas a lanzar. Pero cuando no. Resulta que no. Eso... Tendrían que parchearlo. Creo yo. Ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que agárrense los machos y que sea lo que Dios que hará. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que a ver, también puede ser que sea simplemente porque se cumple el laberinto o algo. No, no vale. Ah, me imita. Vale. Pues vale. Ya, yo tampoco me he esperado. Es bastante ridículo que te pongan esto a estas alturas del juego. Sobre todo si vas con un mago que aparte de tener magia tiene que saber usarla. Y tampoco hice nada especialmente complejo, la verdad. En fin. Descansamos. Y me dio bastante, y me dio bastante. O vale. Sigamos con... La magia. Nada por ahí. Pero eso ya en el fondo parece que da la vuelta. Vale. Eso sí que es la parte de abajo. Que desde aquí arriba se ve horrible. Y eso no eran árboles. Es que no le pinta la copa. Como eso queda bastante... Feo todo. Sí, a ver, la verdad. Es una captura bonita. Vale, entonces esos pilares realmente podrían ser árboles. Por poder. Igual eran antaño árboles aureos que se secaron o algo. En este mundo que queda bajo el... Nuevo mundo. Vale. Ah, estoy adelante. Repasé. Aquí. ¿Por qué no? En serio. Que cagada. No. Ah, bueno. Me contó igual. Pues bueno. Ven hasta lo que ven acaba, pero... Ha sido muy ridículo, joder. Paseo largo. Vale. Paseo largo. Inexcitable. Lo que pasa es que el hecho de que me dejen ir rápido... Espero que no sea para distraerme. Porque a la vez los aguiluchos podrían ser para indicarme que me parase a ver por los laterales. No sé si ahí podría llegar de un salto. Creo que no. Un cerbatillo. Vale. Hay un fantasma. Problema. Si bajo ahí, ¿cómo subo? Parte positiva. Creo que no va a importar. Porque voy a tener que bajarse así. Porque eso debe ser el final de este camino. Ah, mira. Estos son como los de abajo, pero sin ser espíritus. Y cultivan. Bueno, cultivan. Son ganaderos. Vamos. Vamos a ir rápidamente al fondo. Podemos descartar que no nos olvidemos nada. Ahí hay como otro pabellón en el que igual hay algún dios o algo. Eso es la zona de abajo. Bien. Bueno. Vamos a ver con esto entonces. Vamos a ver con esto entonces. . Y esto seguro que hasta las cabras. Zorran duro. No me gusta el hecho de que estén patrullando por ahí, sobre todo porque no sé la ruta para que sigan, esto se te va a hacer La última vez que escuché un cántico de este estilo, guapa esa estatua Porque es una estatua, ¿verdad? Pues, esa mano es demasiado, o sea, tiene un color demasiado de carne Cuanto más lo veo, más me parece simplemente un gigante Igual es un dios de esos Y eso que suena, como sirena Me estás diciendo que es el tío con el cuerno Porque no tiene ningún sentido Es como alienígena todo esto No hay nada, ¿eh? Teniendo en cuenta cómo funcionaba antes lo del dios Ciervo aquel extraño que había abajo de todo, igual aquí hay algo similar No lo sé Eso tiene mala pinta Y aparte tengo mala pinta, te esquiva Y aparte tengo mala pinta Uff, veía que no harías tanto daño de vuelta Mal sitio para morir, eh? Muy mal sitio para morir Gracias Vale. Vale. ¡Hombre! Pero esto es muy bueno porque desde aquí sí que podría acceder a eso. Pero primero las armas. ¡Hombre! 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 Vale, ya están esos que están bailando y esas ruinas que como están ruinosas no voy a poder entrar, ¿verdad? tampoco lo tengo claro del todo y hay ratas, muchas ratas, cuidado con las ratas ¡Suscríbete! 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 Vale, por ahí hay una costita que me imagino que valdrá para volver. Nada, me puse nervioso. Ahí no voy a poder subir, no por aquí al menos. ¡Epa, epa, no, no! ¡Suscríbete! 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 Prueba con dedos... Y eso es todo. No sé qué estabas invocando, pero déjate de líos. Eso imagino que es algún tipo de foco o algo así. Por aquí no está. Y por aquí tampoco. Entonces, ¿qué? ¿Es un consumible? Vale. Ah, vale. ¿Qué me estaba haciendo? Pues muy bien por ti. Podría explorar esto de por aquí, pero yo creo que voy a ver las ruinas estas del gigante. Que me interesa en sobremanera. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Tierra sacra de la noche. Vale, te presentan lo que va a ser el final de la zona y te hacen recorrer la zona. Con todos los rimos. Ok. Los rimos se convierten en bichos. Me encanta. Me encanta. Me encanta muchísimo porque... No puedo. No puedo. Vale. Porque mientras me dispare... Me jodo a distancia. Cosa que no preví. Es una buena forma de complicar la vida. Sí, ahí puedo saltar y voy a tener que saltar. Vale. Pero... Prueba con saltar, probablemente muerta, venga ya, imposible que llegue ahí, veo mucho más razonable desde el otro lado, desde aquí, no lo mato a distancia, no lo mato a distancia, a mi me vale, vale, a Y el que me disparaba antes No corriste Y casi la lías ¿Por qué no corriste? ¿Por qué hay tantos muertos aquí? Ah, igual el bicho se convertía en algo duro No lo sé No sé más qué pasa, ¿sabes? Fuerte o fuerte Vale, tenemos un ruto por ahí que no Tirarme abajo suena complejo Complejo cuanto menos Y por cualquier otro lado Se convertirán en bichejos Los limos de abajo Y me la liarán Salta perro No cuela Vale, pues nada El sentido común me dice Que tengo que intentar matar a esos Un poco complejo Complejo, complejo No No Estoy malgastando mana Yo no estoy consiguiendo nada No está aquí No está aquí No está aquí Me da la sensación de que cada vez me acerca más al borde esto No está aquí ¡Mierda! Vale, parece que está. De hecho lo cual, si me muero ahora, habrá sido todo esto para nada. Resulta que por aquí se podía avanzar sin matar a todos esos. ¡Una bola! Vale, es de vida. ¡Mierda! 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 Vale, vamos a dejarlo así. Vale, un mío aquí que creo que es para no dejarlo pasar. Objeto, por cierto, busca enemigo. Faltaría más. Esta es la que se convierte en cosas, según ley. Un buen cacharro. Vale, vale. Tenemos ahí un objeto único. Siempre y cuando... Vale, aquí hay escaleras. ¿Qué pasa que de frente no había? Pues parece que no. Enemigos, al menos uno. Y desde aquí, no sé cómo voy a coger eso. Tipo rechoncho más adelante. Está rezando, mirando la bola, si, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? La bola. ¿Es que la pueden mover ellos? ¿O qué demonios fue? What the... Vale, pues aquí lo voy a dejar. Me casca no haber encontrado ninguna gracia ahí abajo, pero bueno, daré a encontrar el camino para Pierras Almas, supongo. ¡Gracias! ¡Gracias!